¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo mi soñar te lo debo a ti Amame y vuelvo a vivir Sé que tu corazón ya no me pertenece Quisiera olvidarte pero no puedo Paso las noches enteras esperando que vuelva Tocando con mi guitarra nuestras canciones Eres realidad para mi sentir Si tu no estás es de morir Todo mi soñar te lo debo a ti Amame y vuelvo a vivir Todo mi soñar te lo debo a ti Amame y vuelvo a vivir No, 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 no Mi guitarra y yo Andamos por la vida Cantando canciones muy tristes Mi guitarra y yo Andamos por la vida Cantando canciones muy tristes ¡Suscríbete al canal! Mi guitarra y yo Andamos por la vida Cantando canciones muy tristes Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Andamos por la vida Cantando canciones muy tristes Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Pasé junto a ti, oh Dios que dolor me dio cuando te perdí Eres realidad para mi sentir, si tú no estás es de morir Todo mi soñar te lo debo a ti, ámame y vuelvo a vivir